La promesa incorpora una nueva cara a su reparto. Se trata del actor Marcos Orengo, al que veremos en los próximos capítulos. Aunque todavía se desconocen los detalles sobre su personaje, por Marcos Orengo al reparto de la promesa, no será hasta principios de septiembre cuando veamos a su personaje en acción, en torno al capítulo 170. El joven actor es una cara conocida para los espectadores de las tardes de la 1, que lo recordaramos por interpretar a Bruno en la sexta temporada de Servir y Proteger. La promesa se encuentra en continua renovación. En los últimos capítulos la ficción ha despedido al personaje de Beatriz, Julia Martínez, y a la baronesa Elisa de Grazalema, interpretada por Liz y Linder, aunque dejando sus tramas abiertas. En los próximos episodios llegará la familia de Martina, sobrina de Alonso, marqués de Luján. Y lo hacen para estropear el momento más dulce por el que pasa su hija, con una relación incipiente con Curro, Xavi Lop. Será la próxima semana cuando conozcamos al hermano de Alonso y con ello, el inicio de una nueva trama que continuará enganchando a los espectadores. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.